Y terminamos semana, hoy es día sábado. Y como siempre, la palabra del Señor, el fin de semana, que nos va entonces iluminando con mucho esplendor. Del Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículos 23 a 28. Dijo Jesús a sus discípulos, estando en la última cena, les aseguro que si piden algo al Padre en mi nombre, Él se los concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre, pidan y recibirán. Así su alegría será perfecta. Les he hablado en lenguaje figurado, pero llegará el momento en que ya no les hable en figuras, sino que les hablaré del Padre claramente. Ese día orarán en mi nombre. Y no les digo que yo pediré al Padre por ustedes, porque el Padre mismo los ama, ya que ustedes me han amado a mí y han creído que procedo de Dios. Fui enviado por el Padre y vine al mundo. Ahora dejo al mundo y retorno al Padre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Yo los he amado, dice Jesús. Retorno al Padre, pero estoy siempre presente. O sea, desde que Jesús ha venido, el cielo ya está en la tierra. Hemos comenzado ya el camino real al cielo, si lo aceptamos a Él, si vivimos con Él. Hoy tenemos la memoria de San Felipe Neri, que ya en Italia, en aquella época en que le tocó vivir, pues se interesó por educar a los niños y a los jóvenes que andaban desviados. Y los llegó entonces a reconocer que están en el paraíso, se aceptan a Jesús. Por eso se dice que iban por las calles, pues cantando, y uno de sus cantos favoritos es el paraíso, el paraíso, vivo en el paraíso. Es decir, vivo con Dios, estoy en el mejor edén del mundo. ¿Podemos hacer de este mundo algo bello? Si estamos siempre con Jesús, el paraíso. ¿Es verdad? Guardemos esa enseñanza de San Felipe Neri. Sí, el paraíso ya está en nosotros. Si vivimos con el Señor y queremos ir edificando el reino del Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.